Bienvenidos a Asados con Adriana, el día de hoy les voy a enseñar a preparar estos deliciosos patacones para que ustedes lo preparen donde quiera que ustedes estén. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son carne, esto es media librita de carne partida en pedacitos, un tomate, media cebolla mediana morada y media cebolla mediana blanca, 3 tallitos de cebollín, 2 cucharaditas de cilantro, 2 dientes de ajo, 1 cucharadita de sal o las sales al gusto siempre y pimienta al gusto y plátano verde, este es el plátano verde. ¡Comencemos! Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el aceite, este no lo coloque en los ingredientes, 2 cucharaditas de aceite y esperamos que se caliente, después de que esté caliente el aceite entonces vamos a agregar la carne, los pedacitos de carne, vamos a sofreír bien la carne, vamos a echarle un poquito de sal y voy a agregarle pimienta también, ya la carne ustedes la van a dejar al gusto, si les gusta medio, si les gusta bien frita, como les guste, entonces ya ustedes las dejan al gusto de ustedes, me voy a dejarla otro momentico y ya, vamos a pasar al siguiente, aquí les faltan 2 minutitos, en esta también vamos a agregar aceite, porque voy a hacer una cucharadita o 2, depende de la cantidad de hogao que ustedes vayan a hacer, entonces yo voy a agregar aquí una cucharadita, voy a agregar la cebolla, la blanca y la morada, y vamos a agregarle la sal, también le voy a agregar un poquito de pimienta, vamos a sofreír, agregamos el ajo, y ya se agregamos la cebollita verde, es un plato que ustedes lo van a poder hacer así en esta cuarentena o en cualquier momento, rápido, que no quieren cocinar como muchos, les queda muy bien, para compartir con los amigos, este plato está excelente, agregamos ahí el comate y le voy a agregar, esto si es al gusto, si quieren le voy a agregar cilantro, entonces bueno, vamos a dejarlo otros 2 minutitos ahí que se cocine bien, pues le voy a agregar un poquito más, un poquito más, bueno, ya ves que ya está, listo, vamos a hacer el siguiente, bueno, en este momento aquí tengo, ajo en polvo, media cucharadita de ajo en polvo, un dientecito de ajo picadito, y una cucharadita de sal, o media cucharadita de sal, la sal es al gusto, le voy a agregar un poquito de agua, y ahí vamos a hacer el patacón, entonces le echo un poquito de agua, y lo vamos a mezclar así muy bien, ahí soltemos, lo vamos a dejar reservado un momento, bueno, ahora vamos a pelar el plátano, el plátano se pela así, o sea, yo lo pelo así, todo el mundo tiene distinto estilo, entonces yo le hago así unas zanjitas, o, lo corto la cáscara, y luego desde el principio, lo jalo, y sale, si ven, facilito, jalo, y, saco, le quitan así fácil la cáscara, ahora lo partimos en dos, o de acuerdo al tamaño de los patacones, que ustedes quieran hacer, yo lo voy a partir en dos, bueno, ahora vamos a colocar en aceite caliente, vamos a colocar los plátanos, a que se sofríen, deben tener la temperatura, a medio bajo, o sea, no puede estar muy caliente, les voy a decir por qué, porque si está muy caliente, se les va a durar el plátano por fuera, y el plátano por dentro, no va a quedar cocido, y el plátano debe quedar cocido por dentro, para poder aplastarlo, entonces, yo en esta ellita, lo tengo a 350, pero ustedes lo van a colocar, a medio bajo, o sea, que no esté ni muy alta, ni esté muy baja, para que se les pueda freír muy bien, borramos los plátanos, los voltean, los voltean así por el otro lado, para que ellos terminen de hacerse por encima también, y ya esperan a que ellos estén, bueno, ya los vamos a retirar, y los vamos a colocar en un papel absorbente, en una bolsa, que tengan dentro de la bolsa, voy a colocar el plátano, tengo, y con dos superficies planas, yo tengo esto, pero ustedes pueden colocar dos tablas, o pueden colocar dos platos planos, y lo van a aplastar, ya, después de que quede así bien aplastado, mire esa es la textura, ese es, así debe quedar cocido, así debe quedar cocido, después de tenerlo aplastado, entonces lo que vamos a hacer, es que lo vamos a colocar en el agua, con el ajo, y la sal que hayamos preparado, lo vamos a hacer así, pero no lo deben dejar mucho rato ahí, porque si no, se les va a deshacer, y luego lo vamos a agregar al aceite, y vamos a esperar a que el seto esté bien, luego lo voltean, esperan otro ratito por el otro lado, así lo voltean, esperan a que esté por ese otro lado, y ya les voy a mostrar como queda, vamos a probar a ver como nos quedó el patacón, pero entonces lo vamos a organizar, con los acompañantes que hicimos, vamos a colocar el patacón, luego vamos a, luego le vamos a colocar, pueden colocar, vamos a colocarle primero el guacamole, el guacamole, ustedes al gusto, ya saben, pero es fácil de preparar este plato, delicioso, le vamos a agregar el, hojado, y le vamos a agregar carne, vamos a colocarla, agregar estos trocitos de carne, sobre el patacón, ustedes pueden hacer así, como lo hice yo, trocitos de carne, o pueden hacer también carne desmechada, o sea, eso es opcional, ustedes ya escogen el estilo, miren como queda, se los voy a mostrar de cerquita, así queda nuestro patacón, y lo vamos a probar, quedó delicioso, yo los invito a que lo preparen, wow, les voy a dejar dos videos, aquí al lado, para que ustedes pasen, y los vean, y sigan preparando, todas las recetas, que yo les estoy dejando, recuerden suscribirse, dar manita arriba, dejar abajo sus comentarios, seguirme en todas las redes sociales, pasar a Instagram, y mirar allá, también tengo videos para ustedes, y yo me quedo disfrutando, de este delicioso patacón, el día de hoy, mmm,